ni está aquí el espíritu está en nosotros y si lo tenemos lo vamos a sentir donde quiera que estamos por cuál camino iremos es el tema de hoy por cuál camino iremos hermanos en esta palabra que acabamos de leer cristo fue claro mis hermanos en marcar en señalar las dos puertas y los dos caminos hermanos sabe que lo más lindo lo más precioso que dios a usted y a mí nos ha dado algo que se llama libre albedrillo sabe que en qué consiste el libre albedrillo consiste en que usted y yo podemos hacer lo que queramos hacer con nuestra vida pero de todas las cosas que hagamos cuentas le vamos a entregar a nuestro señor jesucristo así que dios le ha dado para que usted escoja y hoy le pone la puerta ancha y le pone la puerta angosta pero escoja usted en qué puerta se va a meter fíjese mis hermanos que esto es bien importante porque desde el principio de la creación yo puedo ver cómo dios ha ordenado las cosas y ha dejado siempre dos cosas importantes en la vida pero de esas dos opciones que dios deja hermanos debemos de escoger una de las dos opciones porque no se puede escoger los dos se tiene que escoger una de las dos opciones sabe cuál es el problema que está aconteciendo en estos tiempos que lastimosamente mucho evangelista mucho predicador solamente habla como que de una cosa como que de lo que le conviene ejemplo hoy hay predicadores que sólo hablan de bendición de bendición y de bendición pero que con la maldición para los desobedientes muchas veces sólo te hablan del cielo y del cielo y del cielo pero que con el infierno que está preparado para el diablo y la gente que se revela delante de dios muchas veces te predican de un dios de amor y gloria a dios por ese dios de amor pero que con hebreo 12 29 que tu dios y mi dios también es fuego consumidor yo leo una pregunta si en este momento cristo viniera cuánto nos vamos con él la mayoría hermanos gloria a dios por eso fíjese que he estado en muchas iglesias y cuando pregunto hermano cuánto nos vamos con cristo 2 3 4 5 amén pero mire hermanos fíjese que ahora hermanos yo les quiero presentar esto así algo rápido bien hecho porque una cosa entendido hay gente que no sabe leer y escribir pero son inteligentes los ingratos captan la palabra obedece la palabra hay gente mis hermanos que son hasta maestros licenciados los ingratos pero aunque se traguen la biblia con toy moral hay gente terca que no va a cambiar por eso dijo el apóstol pablo prefiero hablar cinco palabras con el entendimiento que la gente me entienda que diez mil que la gente ni lo entienda esto mis hermanos jesús dice entrar por la puerta estrecha porque ancha en la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición ojo con esto y muchos son los que van en el camino ancho hermanos esa palabra muchos es importante cuántas veces aparece la palabra muchos 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 por ejemplo en mateo 7 21 dice no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que haga la voluntad de mi padre que esté en los cielos luego dice muchos me dirán en aquel día señor señor y no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos milagro jesucristo le declarará nunca los conocí apartados de mí hacedores de maldad cuidadito hermano lindo porque ministerio talento no es garantía de salvación al cielo no vas a entrar porque predica bonito al cielo no vas a entrar porque te sabes la biblia de pasta pasta porque si eso te salvara hasta el diablo sería salvo porque el diablo también conoce la biblia pero el cielo no vas a entrar porque conoce la biblia o porque canta bonito al cielo vamos a entrar porque obedecimos la bendita palabra de dios de qué sirve que te la sepas si no lo obedeces de qué sirve que cante bonito si eres un rebelde la iglesia yo conozco gente que para cantar hermano mire cuando se paran a cantar a cantar como cantan de bonito y hasta lenguas hablan los ingratos pero después que se bajan del altar ya no se aparecen al culto sino hasta los cinco días porque hay cristianos que aparecen recibo de luz una vez al mes y aparecen los ingratos pero pregúntele para dónde va para el cielo cómo va a ser para el cielo sin vergüenza así no va para el muchos son los que van hermano fíjese que aquí jesús nos marca dos puertas nos marca dos caminos porque si usted va conmigo hasta el principio de la creación si acuerda usted cuando caín mató a su hermano abel eso está en génesis capítulo 4 versículo 6 cuando este hombre mata a su hermano empeñan una plática con dios caín y abel pero en el 4 6 dios le dice a caín caín el pecado está a la puerta pero en el último libro de la biblia que es apocalipsis capítulo 3 versículo 20 también jesucristo levanta la mano y dice aquí yo estoy a la puerta poco y llamo es que son dos puertas pero depende de usted a quien le abre la puerta si se le abre a cristo o se le abre al diablo yo le hago una pregunta porque no me ayuda a predicar pregúntale que está a su lado y el hermano por cuál camino más diga pero mira a ver qué cara le pone hermano y por cuál yo voy por el camino angosto es que hermano hoy cualquiera dice ser cristiano y aún hay gente que hasta le quedan grande el nombre de cristiano porque en las iglesias hoy hay gente sinvergüenza tramposa mentirosa chismosa pleitista la hermanita linda cuando pese la pesa ya que tiene en su tienda no vende cabal 14 onzas le mete a la libra pero cuando viene el culto ahí está cantando yo no me quedo me voy con él te vas a ir con tu tata el diablo porque tramposos ladrones no entran al reino de los cielos al cielo entrará gente cabal gente justa gente que practicó la justicia en esta tierra hermanitos que son mecánicos o electromecánicos y cuando le llevan la televisión a reparar y a veces un fusible se le ha quemado y cuánto valdrá un fusible dos que sale va y dice el hermano hermano esta tele ya está vieja igual que usted hermano pero mire hermano como yo soy de la iglesia titiri titiri usted sabe verdad hermano le voy a cobrar mil que sale solo por repararle su tele pero si solo tiene un fusible quemado que vale dos que sale al carro solamente se le rompió cualquier cosita y cómo vas a cobrar tanto dinero por eso bien dijo david señor y entonces quien entrará a tu santo monte dios le responde el limpio de manos y puro de corazón y aquel que nunca elevó su alma a cosas vanas en esta tierra y que no prestó dinero para cobrar interés cualquiera dice ir en el camino angosto hoy cualquiera dice pregúntele a la bruja va para el cielo dice la bruja cualquiera va para el hermano si hoy cualquiera dice mire hermano y eso a veces da pena porque mientras la iglesia sigue avanzando el diablo trata la manera de ver cómo perjudica engaña a la persona metiéndole mentira en la cabeza metiéndole mentira en el corazón pero yo te digo una cosa hermanito lindo en el camino angosto sabes quiénes somos los que vamos en el camino angosto son aquellos que vamos los que fuimos lavados en la sangre del cordero en el camino angosto vamos los que practicamos santidad en el camino angosto vamos los que un día fuimos rescatados de la tiniebla a una luz admirable a él sea la gloria esos somos los que vamos en el camino angosto en cambio en el camino ancho no en el camino ancho ahí van los borrachos ahí van los sinvergüenzas ahí van los pícaros en el camino ancho van los que piden prestado y no pagan en el camino ancho van los fornicarios los adúlteros los afeminados los homosexuales pero si hoy está un homosexual o una lesbiana que me escucha y levanta la mano y le pide perdón a dios estoy seguro que estos demonios salen de esa vida porque mientras hay vida hay esperanza en el camino ancho mamita puedes hacer lo que vos quieras en el camino ancho se puede fumar un cigarrito en el camino ancho puede estarle mandando mensajitos a la hermanita que ya tiene marido y enamorándosela por medio de fe en el camino ancho puedes escuchar música de los temerarios viejo resinvergüenza mañoso en el camino ancho puedes hacer lo que te da la gana hermanita linda en el camino ancho te puedes arrancar la ceja te puedes pintar hasta tu trompita en el camino ancho te puedes poner pantalón hermanita te puedes hacer lo que quieras hacer pero dice la biblia hay caminos que al hombre le parecen recto pero su final es camino en el camino ancho se vale de todo un poco en el camino ancho puedes cambiar novias a cada rato en el camino ancho puedes trincar con tu novia donde quieras en el camino ancho puede ser el mismo sinvergüenza porque ese es el problema que hay gente que en la iglesia aparenta una cosa pero hay jóvenes que no vienen a la iglesia porque están enamorados de dios sino porque ya se enamoraron de la hija del diácono que está en la iglesia ya se enamoraron de la hija del pastor hermanito lindo aquí no se viene a ver piernas ni a ver carne si quiere ver piernas vaya hacia la carnicería el día domingo aquí se viene para darle gloria y porque lo que el diablo no hizo con nosotros cristo jesús si lo hizo a eso se viene la iglesia por cual camino vas hay hermanos es que hay gente que aparentemente hermano fíjese pues en la iglesia dios le bendiga hermano pastor dios le bendiga hermano pastor pero en su casa se lo están hartando vivo en su casa comen tacos de pastor y tacos de lengua pero al siguiente día dios le bendiga hermano al diablo con esa hipocresía si hay algo que dios abomina es la hipocresía si hay algo que dios ama es la sinceridad en la vida del hombre de la mujer aprendamos a ser sinceros en esta tierra si le das la mano a tu hermano si le das un abrazo que salga del corazón y no de hipocresía en el camino ancho puedes hacer joven en el camino ancho puedes estar a la moda si puedes andar con un turrayón en la cabeza otro turrayón por aquí y puedes andar con tu pantaloncito yo siempre lo he dicho bien apretadito pura salchicha de 50 centavos y puedes hacer lo que quieras con tu vida ¿sabe por qué? porque aún hay pastores endemoniados que le dicen a la bendita iglesia no le hagan caso a ese Rivas ese hombre está loco no le hagan caso porque a dios no le importa lo de afuera lo que a dios le importa es tu corazón si aquí hay un endemoniado de esos ojalá y pase a reconciliar el día de hoy porque el dios que yo predico no es un cardiólogo que solamente quiera corazón dios te quiere en cuerpo, alma y espíritu se ha guardado irrepresible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo tienes que tener la seguridad que vas en el camino angosto en el camino angosto no puedes mentir en el camino angosto no puedes robar en el camino angosto no puedes fornicar no puedes adulterar en el camino angosto no puedes hacer nada de lo que es de la carne en el camino angosto solamente tienen que estar los frutos del espíritu que es amor, gozo, paz, paciencia, bendignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza en el camino angosto lo único que se puede hacer es darle gloria a dios en el camino angosto hermanos es un camino tan angosto que tú no puedes ver a tu derecha no puedes ver a tu izquierda no puedes ver para atrás en el camino angosto solamente se mira el blanco que es Cristo Jesús cuidadito estar viendo a tu derecha cuidadito estar viendo que ya viene la navidad al diablo con esa basura mire el blanco que es Cristo Jesús porque en el camino ancho en el camino ancho hay pastores que ya están esperando la navidad hermanita dice mejor si me preparas un tamal con bastantes pasas porque lo que entra no contamina estos tamas endemoniados que el diablo hermanos comamos los tamas mi hermanos allá en la costa donde yo pastoreo hay una iglesia endemoniada no es iglesia la Biblia dice que es sinagoga del diablo hermanos fíjese que allá para navidad hermanos hacen convivio y la gente compra una libra de uvas sabe para que compran una libra de uva porque a las 12 de la noche se tragan 12 uvas una uva supuestamente para enero una uva para marzo es decir que se tragan 12 uvas para que los 12 meses del año les vaya bien pero yo me pongo a pensar como se mirarán con esas 12 uvas en la panza hermano puras iguanas enguevadas hermano la hermanita que dice ser cristiana que dice ser la presidenta de la iglesia ya tiene lista su venta de cuetes y le está rogando a Dios para que se vendan todos los cuetes te vas a ir al diablo hermanita linda que no has entendido que dice la Biblia salí de en medio de ellos pueblo mío y apartado dice el señor no toquen lo inmundo y yo los voy a recibir allá arriba porque el señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga es fácil decir yo voy por el camino angosto es fácil decir eso yo quisiera mis hermanos presentarles un listado a ustedes de las personas que van en el camino ancho porque a lo mejor algunos de ustedes van ese camino a lo mejor algunos piensan que van para el cielo hermano porque hoy la mentira que el diablo le ha metido a la gente que todo mundo va para el cielo déjeme que le lea un listado hermanos de las personas que van en el camino ancho de repente y aparece su nombre hermano pero no importa hermano mire si aparece su nombre en este listado que le voy a dar no se asuste pídale perdón a Dios apártese de lo malo y haga lo bueno Jesús le dijo a la mujer adúltera está bien mujer no te voy a condenar pero eso sí vete y no peques más pare sus orejitas porque le voy a dar un gran listado de los que van en el camino ancho y si usted aparece y levante rápido su mano oiga lo que dice primera carta de corintios capítulo 6 versículo 9 casi siempre le voy a esta carta hermano porque esta carta es clave hermano esta iglesia de corintios ellos pensaban que iban para el cielo ellos pensaban que iban en el camino angosto ellos pensaban que estaban haciendo lo bueno pero lo bueno fue que llegó un pastor hermanos con poder y autoridad un hombre de Dios y este hombre fue Pablo quien le reprendió el pecado y le dijo no así no van para el cielo ustedes mire como estaba esta iglesia pare sus orejitas primera de corintios capítulo 6 versículo 9 dice la biblia estos son los que van en el camino ancho dice no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no erréis en otras palabras no te engañes ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los homosexuales ni los ladrones ni los ávaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios injusto mire para acá nunca se vaya a volver injusto con Dios yo no sé si tú tienes un ministerio hermanos del grupo que tenemos ministerio no caigamos en la injusticia Dios nos rescató de la muerte si Dios nos perdonó los pecados fue a preparar un lugar para nosotros si nos dio un nombre que no existe en esta tierra sino solamente él sabe que nombre nos va a dar en el reino de los cielos cierto no sólo eso te entregó un ministerio en tus manos para que ahora tú que tienes un ministerio estás negociando con lo que Dios te ha dado dime no es injusticia eso dime si no es injusticia eso cómo es posible que vas a negociar con lo que Dios te ha dado cómo es posible que le vas a poner precio a la palabra de Dios cómo es posible que le vas a poner precio a las alabanzas que le pertenecen a Dios hermanos eso es prostitución cómo voy a prostituir la palabra de Dios cómo vas a prostituir el evangelio de Jesucristo Jesús dijo de gracia recibiste da también de gracia cómo es posible que hoy Dios ha levantado hombres y mujeres los rescató de la muerte los rescató del abismo los ha colocado en un lugar especial los ha levantado los ha prosperado pero hay cuánta gente que está hasta allá arriba si atreve a negociar con algo que no es ni de ellos sino que le pertenece a Dios aún pastores que ya no oran por la gente porque cuando le llaman al pastor dicen hermano pastor será que puede orar por mí sabe que dice el pastor si hermana voy a orar por usted pero acuérdese que mi carro no camina con agua hoy todo es negocio con la palabra hermanos hermana solista cuánto nos cobra por cantar ya ni le contesta a ella la secretaria le contesta depende hermana cuántas alabanzas quiere que cante yo no sé si quiere alabanzas con unción o sin unción hermana no sé si quiere que las cante con lenguas o sin lengua nunca vayas a prostituirte en el evangelio nunca vayas a hacer negocio con lo que Dios te ha dado yo no puedo imaginarme a Jesucristo cuando llega cuando llega Jairo y le dice maestro maestro mi hija está muerta maestro no puedo imaginarme a Jesús diciéndole Jairo unos doscientos quetzalitos por ahí voy ahora por tu hija Jairo menos amenes y más carotero